Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuché algo raro Enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguí mirando Eran un par de comadres que habían perdido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pabaco, con alpileres lo habían trabado y las comadres seguían rezando La una le preguntaba, la otra le contestaba así La una le preguntaba, la otra le contestaba así Anima sola bendita si fulanito tanto me quiere Me tenga lento pa' otras mujeres Si está muy viejo que de una vez Arrodillado venga a mis pies Te le metes en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón Como él siempre pasa caminando A la solita me esté pensando Y si consigue por ahí amigas Que entre con ellas nada les tiene Si trabaja no consigue plata Que me la traiga para la casa Amén Antes de los cuatro días Se vino José María Antes de los cuatro días Y en su casa lo tenía Antes de los cuatro días De su cuarto no salía Antes de los cuatro días Con ella solo dormía Anima sola bendita si fulanito tanto me quiere Que no tenga lento pa' otras mujeres Si está muy viejo que de una vez Arrodillado venga a mis pies Te le metes en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón Como él siempre pasa caminando A la solita me esté pensando Y si consigue por ahí amigas Que entre con ellas nada les diga Si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén Antes de los cuatro días Se vino José María Antes de los cuatro días Y en su casa lo tenía Antes de los cuatro días De su cuarto no salía Antes de los cuatro días Con ella solo dormía